Música Agradecemos a nuestros suscriptores premium por apoyarnos a seguir mejorando Muchas gracias palizanos, recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro Hola que tal amigos, te palizanante ve, en este video les enseñaré a conseguir a Saru de vía regalo misterioso para Pokémon Espada y Escudo Debemos recordar que este singular estuvo disponible de manera anticipada para los jugadores japoneses Quienes compraron una entrada al cine para la próxima película de Pokémon Coco La distribución no obstante será diferente para Occidente Siendo en Europa distribuido mayormente por las tiendas de videojuegos En este caso nosotros siendo de América también podremos recibir este Pokémon mediante este método Lo que debemos hacer es registrarnos en la página que ves en pantalla Y seguir los pasos que ves en el video Podrás hacerlo mediante el uso de una cuenta de Facebook o también de una cuenta de Google Luego el código será enviado en un par de días al correo con el cual estás registrado en estas plataformas Y listo, podrás reclamarlo Este proceso se podrá realizar desde el 13 de noviembre hasta el 13 de diciembre Jonas ya obtiene el suyo y gracias a él también nosotros podremos conseguirlo ¡Gracias! 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 Para América el proceso es un poco diferente y acá tendrás que registrarte en la página de Club Pokémon. Si ya tienes una cuenta deberás iniciar sesión y tener activas las notificaciones de las noticias del newsletter para poder conseguirlo. Si lo haces antes del 20 de noviembre podrás conseguir un ejemplar de Sarude en cuanto a los códigos empiecen a ser distribuidos en el mes de diciembre. ¿Qué les ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, apóyanos con tu poderoso like para seguir compartiendo mucho más contenido de interés y suscríbete para que estés al día en las novedades del mundo Nintendero. Me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!